En este video les mostraremos el servicio para una suspensión de la marca Volani modelo Maggi de aire y con bloqueo de barra En las suspensiones de la marca Volani es sumamente importante dar un servicio bastante constante ya que por su bajo costo los componentes de esta suspensión son demasiado sencillos por ejemplo en la barra de aire solamente lleva un pistón el cual el cabezal es plástico con su retén de goma ya que la presión que ejerce la recámara de aire no es suficiente además lleva un resorte y un empaque de goma los cuales ayudan a darle un poco más de fuerza a esta recámara empujando al pistón plástico y el eje que conecta entre las barras y las botellas es de aluminio bastante sencillo y de la parte del bloqueo lleva un pistón neumático sellado el cual es de aluminio esto lo hacen para bajar peso pero a la larga afecta a su funcionamiento ya que es un material mucho más delicado y en las botellas solamente lleva las guías plásticas como si fuera una suspensión sencilla y sus retenes por los componentes bastante sencillos que lleva esta suspensión es recomendable dar un servicio mínimo cada 4 meses para prolongar su vida útil y que no de ningún problema en que su funcionamiento sea el correcto tomando en cuenta todos los aspectos mecánicos de esta suspensión recomendamos que el mecánico que brinde servicio a este tipo de suspensión tenga las herramientas, los lubricantes y sobre todo el conocimiento para poderle meter mano de la manera correcta con ello prolongaremos su vida útil y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Tech donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos también tenemos página en Instagram y TikTok búscanos como Gallo Bikes